La profesora me ha dado acá humanización, un reto de enfermería, ¿verdad? Y yo creo que tenemos, bueno, yo creo que otros de los grandes retos que tenemos, usted me ve y yo no la veo, ¿usted me ve? ¿Ustedes me pueden ver? Sí, sí lo vemos, sí lo vemos profesor. Perfecto, muy bien. Otro de los retos que tenemos es la educación, gestión de la práctica, la investigación y el liderazgo, que son las cuatro áreas específicas sobre donde se apoyan los retos más importantes de enfermería, ¿verdad? Entonces, acá, cuando la profesora me pregunta, ¿humanización o humano? Bueno, generalmente yo creo que el cuidado, la humanización, lo puede hacer a veces hasta un abogado. Entonces, Jin, ya voy a dejar de admitir porque si no me concentro en otra cosa. Jin habla específicamente del cuidado humano, porque esa humanización la puede hacer cualquier profesional. Sin embargo, el cuidado humano es patrimonio único, absolutamente nuestro. Bueno. 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 Entonces, les pido mil disculpas. Entonces, el cuidado humanizado, basado en valores y enfocado al mundo sanitario, se refiere al profesional de enfermería en todo lo que realiza para promover y proteger la salud, curar la enfermedad y garantizar ese ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa en los ámbitos físicos, emotivo y social. Entonces, también tenemos como reto manejar estas disciplinas como la ingeniería electrónica, la informática, la capacitación continua, que es sumamente importante. Yo considero que la capacitación continua es sumamente importante en todas las instituciones hospitalarias. Nuevas formas de atención, como la atención domiciliaria, como la hospitalización, con el control enfermero de instancias, capacitación a los pacientes, atención temprana ante patologías potenciales. Entonces, tenemos que trabajar en el primer nivel, le decimos nosotros, que es el nivel de comunidad, el liderazgo y el manejo emocional. Es fundamental, en mi próximo webinar voy a dar lo que es manejo de las emociones, a donde los enfermeros debemos tener un manejo total de emociones ante tantas situaciones que nos tocan vivir. Entonces, estos retos, profesora, son realmente lo que se nos presentan. Y que yo me estoy haciendo esa pregunta, ¿estamos todos los directores preparados para guiar a nuestros docentes y a nuestros alumnos en el cuidado humano? ¿Estamos los jefes hospitales preparados para guiar a nuestros enfermeros y a nuestros supervisores en el cuidado humano? Bueno, wow, qué pregunta. Acá tenemos la enfermera, y he tratado de tomar cuatro puntos fundamentales de la enfermería. Acá tenemos la enfermera haciendo asistencia. Acá tenemos la enfermera preparando la medicación, que es algo fundamental y elemental, a donde yo, como jefe, prohibido totalmente el uso de teléfonos durante la preparación y administración de medicamentos. Acá tenemos lo que es la enfermería en cuidados críticos y la enfermera en situaciones de catástrofe. Y hago yo la pregunta, ¿es menos el cuidado humano en estas diferentes actitudes que está teniendo la enfermera? ¿Cambia, debería cambiar ese cuidado humano? Acá les doy una biografía muy pequeñita de Jean Watson. Ella nació en Virginia en 1940 y finalizó sus estudios en 1961, continuó su formación de bachillerato en ciencias de la enfermería, es maestra en salud mental y psiquiatría en el campus de ciencias de la salud, y tiene doctorado en psicología educativa y asistencial en 1973, y es graduada por el School of the Campus de Bloomberg. Quiero contarles que en el mes de octubre tuvimos el primer congreso internacional de enfermería en la ciudad de Córdoba, Argentina, a donde acá hemos trabajado conjuntamente con el Colegio de Enfermeros y Investigación de Cancún, Quintana Roo, a donde está a mi lado como vicepresidenta del Congreso y presidenta del Colegio de Cancún, Quintana Roo, la doctora Marisela Lara. Ahí estamos recibiendo los dos un presente del gobernador postulado, y a mi derecha está el maestro Ángel A, que es vicepresidente del Colegio de Enfermeros e Investigadores de Cancún, Quintana Roo, y la doctora Marisela Lara. Y contarle, profesora María Elena, que en el mes de septiembre, los días 26, 27 y 28, va a ser el segundo congreso internacional en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a donde estaremos y esperemos. Hay muchos colegas que están acá y que van a estar ahí, que esperemos que estemos muchos y que podamos concurrir a este evento. Acá es un momentito antes, horas antes de que comience el Congreso Argentino del Cuidado Humano. Ahí tenemos a Julie Watson, la hija de Jim Watson, con su esposo Héctor Rosso, que es el coordinador en la República Argentina. Y a mi derecha ven el grupo, el equipo que ha trabajado con nosotros. Ahí está la licenciada Mariana Pumar, que es, ella es ahora la coordinadora a nivel de Argentina con los otros países del cuidado humano. Yo en este momento soy simplemente el presidente de la Asociación Argentina de Enfermería, Desarrollo de la Ciencia del Cuidado. Estoy admitiendo gente, Marielena, porque hay ocho personas esperando afuera. Así que estamos haciendo de todo un poquito. No sé por qué se ha detrado. No está conmigo la tecnología ahora. Voy a intentar hacer otra cosa, profesora. No sé por qué se ha detrado. Bueno, acá estamos con Jim y con Héctor, Héctor Rosso. Esta es una foto del 2019 donde yo participé del Congreso Internacional en Uruguay. y tratar de llevar la palabra de ella acá, profesora María Elena. Hemos estado juntos, hemos estado juntos en Paraguay, a donde yo he presentado la ponencia de ella. Y hemos tratado en este tiempo del 2019 en adelante, de llevarla a los cuatro puntos cardinales de la República Argentina, que no es fácil porque tú sabes que no tenemos mucha bibliografía en español y realmente es como que recién estamos incorporando este cuidado humano en lo que es la República Argentina. Acá ella habla de los procesos cáritas y tenemos 10 procesos cáritas que cuando hablamos de cáritas significa amor. Cuento que voy a tomar, no es vino blanco, es un poquito de jugo de manzana. Bueno, y ella habla de los 10 procesos cáritas que significa amor, entrega, bondad. Y el primero es aceptar valores humanísticos y altruistas practicando la bondad amorosa contigo mismo y con los demás. Que es un poco lo que tú decías, María Elena. ¿Cómo vamos a dar lo que no tenemos? Fundamentalmente tenemos que realmente tener bondad amorosa con nosotros, amarnos mucho porque no podemos dar lo que no tenemos. Y aunque suene egoísta, es así. El dos es inculcar la fe y la esperanza, ¿sí? ¿Cómo realmente promovemos los hábitos? Y yo siempre digo, la esperanza es desear que algo suceda y la fe es creer que va a suceder y la vamos a hacer. Entonces, inculcar la fe y la esperanza en todos. Yo hablaba incluso con una colega que está presente que incluso al final de la vida tenemos que realmente no hacer que la persona pierda la fe y la esperanza. El número tres es cultivo de la sensibilidad de uno mismo para los demás y las prácticas espirituales propias que sean transpersonales, que sean cultivar lo espiritual, cómo realmente nosotros podemos transmitir lo espiritual al ser humano, cómo nosotros podemos transmitir lo espiritual a nuestros colegas. Desarrollar una relación de ayuda y de confianza es sumamente importante. Es sentir que la persona realmente se identifica con nosotros, se identifica, ella realmente confía en nosotros y en todo lo que nosotros podamos hacer absolutamente por ellos. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y negativos. Aprender a aceptarnos y aprender a aceptar los sentimientos positivos y negativos de la enfermera como de la persona cuidada. Un uso sistémico de un proceso de cuidado de resolución del problema creativo es el uso del proceso de enfermería que nosotros, yo siempre digo, cuando hacen un congreso, hablamos, el proceso de atención de enfermería yo el otro día veía en México que discutían sobre esto y yo digo, pero si realmente lo llevamos incorporados. Es una cosa que realmente es el proceso de atención de enfermería lo que nos hace profesionales. Y lo tenemos incorporado. Y no hace falta que precisamente lo estemos escribiendo ni que lo estemos diciendo, ya está incorporado acá porque con eso fuimos formados. Fuimos formados desde el primer año hasta el quinto año. Entonces, algo fundamental, ese uso sistémico de un proceso de resolución que tiene que ser creativo y que tiene que avanzar cada día más. La promoción de la enseñanza y el aprendizaje entre el personal es fundamental. Aprender a valerse por sí mismo, aprender a realmente tener responsabilidad por el bienestar y la salud de la persona y de las enfermeras realmente es algo que es un reto, como dice Angelina, pero es fundamental. El ocho es provisión del entorno de apoyo y protección colectiva o mental, físico, sociocultural y espiritual. Entonces, que podamos crear un ambiente de sanación en lo físico y en lo espiritual y en todo nivel. Es sumamente importante. El nueve es asistir a las necesidades en asistencia y gratificar de todas las necesidades humanas. Y cuando hablamos de todas las necesidades humanas, hablamos de todas las necesidades culturales y de todas las necesidades del espíritu y de la persona, fundamentalmente. Y la número diez es la permisión de fuerzas existenciales fenomenológicas. Es la apertura a lo espiritual, a lo místico y a lo transpersonal y permitiendo los milagros. Si alguien puede ver después, nosotros, algunos enfermeros que integramos el Instituto Watson, hemos escrito el libro de los milagros. Ahí yo he escrito, tengo un milagro que realmente considero que fue así. Y cuando hablamos de los milagros, hablamos de las cosas que creemos que pueden ser y que a veces no lo son. Y a veces esperamos que suceda y no suceda. El milagro mío, lo voy a contar brevemente, yo era jefe del servicio de cuidados críticos y ingresa un paciente con un accidente de moto con pérdida de masa encefálica en estado de coma. Ramiro tenía 22 años. Y yo salía y veía a esos padres, la angustia. Yo nunca voy a olvidar cuando era jefe de terapia intensiva, la angustia de los padres esperando en las salas, las miradas, las miradas con tantas preguntas. Y yo me acercaba a Ramiro y le decía, Ramiro, tus papás te están esperando. Ramiro, tus padres están afuera. Un día a través del vidrio, puedo observar que Ramiro movía un pie. Y ahí nomás me acerqué, agarré su mano, y dije que apretara mi mano si podía escucharme. Y sentí que apretó mi mano. Y ahí nomás di la orden a todas las enfermeras, quiero que me lo cuiden como si fuera a vivir, no como si fuera a morir. Como si fuera a vivir. Y comenzamos con un montón de cuidados intensivos hasta que Ramiro pasó a la sala. Cuando lo fui a ver, Ramiro no me reconoció. Los pacientes sin cuidados críticos a veces pierden un poco el tiempo, la memoria, hasta la noción del tiempo a veces. Pero lo importante es que Ramiro está en su casa con su familia. Y eso para mí fue uno de los grandes milagros de mi vida y del transcurso de mi vida como enfermero, ¿no? Si bien he visto muchas cosas y han pasado por mí muchas personas, muchas que creían que no iban a vivir. Y gracias a Dios, yo creo que nadie se va antes que Diosito diga, ¿verdad? Entonces quería decirle a los alumnos que fundamentalmente tienes derecho a cometer errores si los demás no saben aceptarlos, es su problema. Naciste para ser feliz y no perfecto. A mí me encanta realmente trabajar. Yo creo que los alumnos son sumamente ingeniosos. Hoy casualmente me hablaron los alumnos de Salta, de una provincia argentina, a donde ellos quieren y tienen toda la inquietud para que realmente se lleve cuidado humano a Salta. Entonces, si das mucho, es porque eres mucho. Y si das sin esperar nada a cambio, entonces tienes el poder de cambiar el mundo. Jamás esperes de los otros. Está todo dentro de uno mismo. Y que debes hacer cosas que realmente sean importantes, pero también tienes que divertirte porque si no, no tendrás éxito. Y algo fundamental que yo siempre le digo a los chicos, diviértanse. Realmente, el camino de enfermería es un largo camino y no es fácil. Y ese camino lo debemos transitar hasta con el ego. Ya hasta eso se me ha ocurrido porque nos debemos enfrentar ante tantas cosas, pero fundamentalmente ser dueños de una energía única, ser dueños de esa alegría, ser dueños de esa positividad que realmente debemos trasladar al paciente. Debemos aprender a despojarnos de nuestros problemas antes de estar a la institución hospitalaria y cuando salimos de la institución, dejar los problemas de la institución para no llevarlos y no trasladarlos a nuestra casa. Y que no se trata de ser el mejor, sino dar lo mejor de uno mismo. Y eso es lo importante. No importa si eres más o menos. Yo creo que... Yo siempre digo me importa si no te quiero. La verdad queda más o menos. Lo importante es que tú quieras. Lo importante es que tú quieras y que tú sientas. Porque eso es lo que te hace sentir vivo y viva. Y porque eso es lo que te hace ser una persona excelente. Lo demás es problema de los otros. Esto... No es fácil sacarse fotos con Jim Watson. Para mí, Jim, a pesar de que no hablábamos en el mismo idioma, encontrarnos y abrazarnos. Y yo siento... Busqué mucho esta foto porque no la tenía a mano. Y este brinde es por ustedes. Por ustedes que cada día se perfeccionan más. Por ustedes que tratan de ser mejores cada día. Por ustedes que buscan una meta. Y que a partir de esa meta nunca lo olviden. Cuando se comienzan los estudios, recién comenzamos con la enfermedad. Yo tengo ya 48 años de enfermero. No dejo de aprender. Entonces, ese brindis es para ustedes, futuros colegas y los colegas, los CIA estudiantes argentinos, que serán nuestros propios enfermeros y que nos cuiden después. Y esto lo digo en todas las ponencias. No sé si María Elena estabas tú cuando yo lo puse también en Paraguay. Viniste a ser feliz, no te distraigas. Nunca te olvides de eso. Nunca, 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 jamás te olvides que viniste a ser feliz. Y me despido acá con una bonita puesta de sol. Y le doy muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias por la paciencia. Gracias por mi incapacidad tecnológica que realmente me ha interrumpido. Y estoy abierto a todas las preguntas que ustedes gusten. Gracias por ver el video.